...tomar contacto con Francisco Centeno, con todas las novedades judiciales, porque hay muchas en Córdoba, novedades que se van dando. Francisco, ¿cómo andás? Buen día. Buen día para todos, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Así que el turco abandonó, abandonó el barco. Como si vos lo conoces más que yo, pero siempre abandonó el barco, siempre. Sí, 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 no me extraño. No, para nada. Para nada. Y después te reprocha el aire que uno no... Que no le apie el teléfono por una situación... No, no, no. Tremendo, tremendo. Pero bueno, está disfrutando de nieve. Bueno, Diego, hay mucha información. A ver, ¿por dónde podemos empezar? A ver, le recordemos a la gente que en los últimos días hay una mujer policía que lucha por su bien en el hospital de urgencias. Una mujer policía que, en el marco de un intento de robo, el fin de semana, aparecen móviles policiales, se genera una persecución. Estoy dando el contexto de esta situación, ¿no? En ese momento, una mujer policía se baja del móvil policial y tuvo la mala suerte que, en ese mismo momento, aparecía otro vehículo de la policía, otro móvil que venía justamente a participar de esa persecución. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La atropelló. No. La atropelló. Y esta mujer policía se encuentra en gravísimo estado en el hospital de urgencias. Lo ha dicho el propio jefe de la guardia, el doctor Norberto Cruza, que ha hablado de una situación grave por las lesiones que ha sufrido. Bueno, se ha abierto dos investigaciones judiciales. Por un lado, hay una persona detenida por un intento de robo y hay un prófugo. Esa causa la está investigando el fiscal Raúl Garzón, que ya ha ordenado medidas. Pero, por otro lado, se investiga este hecho de las lesiones que ha sufrido esta mujer policía. Ahora, la fiscal Patricia García Ramírez acaba de imputar al conductor del móvil policial a un cabo que atropelló a esta mujer policía, a su compañera, por el delito de lesiones culposas. Es inevitable que lo tenga que hacer la justicia, la fiscalía. Lo que tiene que determinar es qué fue lo que sucedió. Fue imprudencia, fue un accidente, fue un mal accionar. Bueno, en fin, ya se verá. Pero, ¿cómo será de dolorosa toda la situación? Este policía imputado también está en shock. Está siendo asistido por médicos, porque realmente es tremenda la situación que ha vivido. De atropellar a esta mujer policía, a su compañera. Inclusive, creo que hay un vínculo hasta de muchísima amistad con la pareja de la mujer policía. En hecho, tremendo. Aparte, Fran, me pregunto, ¿no? Lo primero que me sale a preguntar es, ¿y a partir de esto, cuando tengan que pisar en el acelerador los policías, decidirán, bueno, no, no persigamos, porque te puede pasar un montón de cosas en el medio del camino? Y ya ha pasado, no es la primera vez. Ya ha sucedido en varias oportunidades. Hay policías que han terminado presos y condenados, por ejemplo, no llevar la sirena encendida. No se puso una ambulancia. Vos tenés que advertirle al resto de la gente, de los ciudadanos, que estás trabajando, que estás en una persecución policial, para advertir justamente al resto de que tengan cuidado. Es una advertencia justamente la sirena. El año pasado hubo una situación muy parecida, un hecho muy grave, en donde también efectivos policiales no llevaban justamente la sirena policial activada. No sería este el caso, no sería este el caso, pero es un hecho lamentable y triste, ¿no? Porque la mujer policía sigue luchando por su vida. Realmente tiene lesiones de consideración. Totalmente. Otro hecho, Diego, importante, es lo que ha resuelto, que me parece que es Viva la Pepa, es una joda en la cárcel de Bower. El próximo recital o presentación de Cataño la deberíamos hacer en la cárcel de Bower. Ya que, no lo digo porque ya que tienen celulares, pueden filmar, colgar videos, grabar el recital. A ver, es joda. Lo digo porque te contaba la semana pasada, Diego, de los 42 celulares secuestrados. Sí, totalmente. 42 celulares. Una locura. Una barbaridad. ¿Qué pasó? El fiscal Gavier resolvió en las últimas horas la detención de dos jefes del servicio penitenciario. Más detenciones, más imputaciones. Es realmente gravísima la situación que se está viviendo. Porque a pesar de la intervención, a pesar de nuevas designaciones en el servicio penitenciario, sigue habiendo ingresos de celulares. Es realmente un nivel de impunidad tremenda. Creo que empezamos a encontrar respuestas por qué las cárceles no sirven en Argentina y en Córdoba en particular. Porque sí es todo un viva la pepa. En su momento nos contabas que entraban camiones con comida y ingresaban cosas a la cárcel. Es decir, ahora con los celulares. Ahora, claro, salen 10 veces peor de dentro de la cárcel que cuando entran. Pero, a ver, y la verdad que somos noticia nacional. Ayer hablaba, en las últimas horas hubo un fallo muy importante en el marco de estafas virtuales. Escuchaste este dato, Diego, que realmente me llamó hasta a mí poderosamente la atención. Las estafas virtuales, en este caso una jueza de Berizo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hizo? Condenó a un banco. ¿Por qué? Porque a Diego, supongamos que vos sos víctima de una estafa virtual, se comprobó, se comprobó que el banco en cuestión, que no hace falta que lo mencionemos, no cumplía con las medidas de seguridad y ordenaba a la jueza que le pagara un monto de 4 millones de pesos, porque ese era el monto por el cual lo habían estafado este hombre. ¿Qué dijo el abogado y el juzgado, el juzgado de Berizo? Que el 99% de las estafas virtuales, ¿de dónde provienen? De las cárceles. Dios mío. Muy bien. ¿Y de qué cárcel? De las cárceles de Córdoba. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Hasta un poco de vergüenza. Y lo dijo hoy el fiscal Enrique Gavier. Lo dijo. Miran para otro lado. Hay gente, funcionarios, que evidentemente miran para otro lado. Claro, porque esto venía con Esquiarete gobernador, ahora pasa con Zarzora gobernador. Definitivamente, si no toman carta en el asunto, va a pasar con el que venga también. O sea, hay que dejar de mirar para otro lado. Hay que dejar de hacerse los onzos con un problema grave que estamos teniendo en Córdoba. Evidentemente que, y además, más allá del ingreso de celulares y de lo que generan con los ingresos de los celulares, porque estamos hablando de mucho dinero en el medio. Estamos hablando de que generan dinero con las estafas, pero también se genera dinero internamente, internamente, porque un celular que ingresa no ingresa gratis. Hay que pagar por ese aparato. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero en el medio. A ver, ¿qué dijo el fiscal Gavier? Esto es una mafia, porque tenemos funcionarios presos, abogados presos, presos que ya estaban presos, van a continuar presos. O sea, una mega banda, porque sigue habiendo personas detenidas sucediendo. Me refiero a que hay medidas nuevas que ha tomado el fiscal. Y ya te anticipo que va a ser noticia de nuevo en las próximas horas. Habrá más detenciones. Qué increíble, qué increíble, Fran, porque claramente tenemos inseguridad afuera de las cárceles, tenemos inseguridad adentro de las cárceles. O sea, prácticamente estamos librados al azar, ¿no? A ver lo que la suerte nos termine determinando cada uno de nosotros. Pero además, con la impunidad que se manejan los delincuentes, aquí se sacan fotos en el pasillo de la cárcel de Bower. Está lleno de cámaras de seguridad. O nadie mira los monitores, o evidentemente, como lo dice la justicia ya, están vinculados obviamente con esta situación que se presenta en las cárceles de Córdoba. Digo, para finalizar, digo, no quiero sacar que tanto tiempo, pero mañana va a ser un día importante en los tribunales de Córdoba. Atentos, porque mañana llega la etapa decisiva, la etapa final, y si así lo indica, se va a conocer el veredicto del juicio en donde está acusado el ex titular de Defensa Civil de Córdoba, el ex funcionario provincial, y estoy hablando de Diego Concha. Mañana comienzan los alegatos, recordémosle la gente, Diego está acusado por un abuso sexual, por el femicidio de Luana Ludueña, la bombera que, según la justicia, se habría quitado la vida producto de un abuso sexual, que me parece que va a radicar por ahí la polémica de este juicio que se lleva adelante en la Cámara Tercera del Crimen. Si mañana se llegan con los tiempos, me parece que mañana se puede conocer una resolución, y si no, pasará para el día viernes la sentencia que estará a cargo de la Cámara Tercera del Crimen. El abogado Carlos Nadis, que es abogado creyente, anticipó que va a solicitar la máxima pena, se habla obviamente de la prisión perpetua, así que va a ser un día muy importante mañana en Tribunales 12. Totalmente, estaremos atentos a eso. Fran, muchas gracias, gracias por no abandonarnos vos como si lo hacen otros. No, yo no te voy a abandonar nunca. Si estás escuchando el sur, te mandaré el audio, mandaré la grabación. Le vamos a mandar. No hace falta que vuelva. Le vamos a mandar totalmente, totalmente. Gracias, Fran. Un abrazo grande. Salud para todos. Francisco Centeno con todas las novedades, obviamente, judiciales en nuestra provincia y con nuestra ciudad también, haciendo foco en esta situación.